hermano puertas cómo saber que la decisión que estoy tomando está en el propósito de dios las cosas que son de dios producen alegría nada más fácil que consultar con dios a través de la oración consulta con tu pastor y si tienes esposa consulta con tu esposa dios le dijo a nuestro padre abraham el padre de la fe oye la voz de sara tu mujer y haz todo como ella te dice